Comenzó el otoño, atrás quedó el verano, consultamos a un especialista. Características de esta estación son estas, aquí están. El otoño transforma el paisaje en mañanas más frescas y con las hojas de los árboles languideciendo doradas entre los cada vez más tenues rayos del sol. Hoy 20 de marzo a las 7 horas 28 minutos, hora oficial argentina, se produjo el equinoccio y a partir de allí le damos la bienvenida al otoño en todo el hemisferio sur. ¿Qué es el equinoccio? Es cuando los rayos del sol inciden perpendicularmente de forma vertical a la línea imaginaria del ecuador. Y esto significa que tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte ambos tenemos la misma cantidad de luz y la misma cantidad de noche, 12 horas y 12 horas. Y algo destacado también es que con el otoño comenzamos a ver o observar pasajes de frente fríos, ingreso de aire fresco proveniente desde el sur del país a la zona central, a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba, de Santa Fe, entonces comenzamos también a registrar bruscos descensos de temperatura. Con la llegada del equinoccio otoñal se marca la definitiva despedida del verano. La nueva estación astronómica trae consigo las típicas postales ciudadanas donde la duración de los días y las noches comienzan a variar. ¿Podríamos decir que el otoño es la etapa más romántica del año? Y bueno, eso es subjetivo, depende particularmente. Yo, a mí me gusta más el otoño que la primavera justamente por lo colorido de los paisajes.